Samanta, retomando la señal desde Puerto Rico, hoy martes 11 de noviembre, estamos aquí con una de las más queridas, celebrando tu aniversario desde Puerto Rico, una de las más queridas de Lucho, así que últimamente se ha formado parte del chat, este, de que es Revoluz todos los lunes, así que una de las más queridas para ustedes, Kimoa, desde Puerto Rico. Un beso a toda esa gente linda que me está viendo desde Lucho VIP Plus.